Estamos en la casilla 1127, ubicada sobre el boulevard Cucapá, en la colonia Buenos Aires. Aquí los funcionarios de casilla reportan prácticamente las mismas situaciones a través de la jornada electoral que en otras zonas. Retraso en la apertura, poca participación de los funcionarios, que fue la razón en términos de por qué abrieron tarde. Incluso aquí no pudieron convencer a algunos de los ciudadanos que vinieron a votar de que se incorporaran al proceso de conteo y vigilancia, como en otros sitios donde de la fila le pidieron a los ciudadanos que ayudaran para suplir a los representantes, a los funcionarios de casilla que no habían llegado. Pero en general una vez que pudieron superar esos problemas, poco antes de las 10 de la mañana, entre 9 y media y 10 de la mañana, reportan que la jornada se desarrolló de manera tranquila y sin mayores problemas. Aunque los números apenas están siendo colocados en las actas que deberán pegar para que las conozca el público en general, en este caso, donde hay tres mesas, tres urnas para los votantes, podemos decir que lo interesante es cómo los partidos considerados pequeños, en este caso han recuperado terreno, particularmente casos como el de Nueva Alianza o el Partido Verde. Pero todo parece indicar que los números generales parecen ir favoreciendo al PAN y al PRI como fuerzas principales, pero ya el PRD no aparece como la tercera fuerza electoral. Esto es con los números de los resultados de estas tres casillas electorales. Como siempre ya lo sabe, el resultado oficial tendrá que ser presentado por las autoridades del IFE. Cabe hacer el señalamiento del trabajo arduo del compromiso de los funcionarios de casilla, ciudadanos que tomaron la responsabilidad del conteo de los votos de la elección en general, que antes estaba en manos del gobierno y que ahora con la ciudadanización del IFE, son los propios ciudadanos mexicanos que están colaborando para vigilar que el proceso cuente con las menores irregularidades posibles.